¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es un término que agrupa un conjunto variado de epilepsias que ocurren a través de la vida. Afecta más o menos a 50 millones de habitantes en los extremos de la vida, en niños y en ancianos. Epilepsias son una variedad de enfermedades. Ocurren principalmente por causas genéticas en niños pequeños. En los jóvenes y en los niños ocurren por causas lesivas, por procesos infecciosos, por problemas tóxicos del medio ambiente y sucesivamente en edades mayores también. En edades mayores las causas cerebrovasculares son la principal consideración. Los síntomas principales son las crisis epilépticas. ¿Y a qué cosa es una crisis epiléptica? Es un fenómeno que ocurre por descarga epiléptica en las membranas neuronales de las células del cerebro. En diferentes zonas ocurren diferentes tipos de descargas epilépticas que se pueden manifestar simplemente porque el niño o el adulto se quedan detenidos, quedan perplejos mirando al vacío, están inconscientes pero despiertos y después pueden tomar conductas extrañas o complejas. Otras crisis epilépticas son las que conocemos popularmente con sacudidas del cuerpo. El tratamiento en general puede ser con medicamentos o con otros productos no medicamentosos. Los medicamentos pueden ser usados por unidad o por asociaciones. Ambos tienen el éxito del 70% de las veces. En los grupos que no se controla con un tipo de esquema de tratamiento u otro, usamos a veces productos alternativos como por ejemplo el cannabis que se usa para ciertos tipos de epilepsia. Y otras medidas como dietéticas que se corresponden a la dieta cetogénica. También la cirugía es una alternativa de tratamiento y sobre todo en niños que comienzan crisis muy intensas y que se hacen refractarias al tratamiento con medicamentos convencionales. Lo más importante es detectar el fenómeno epiléptico con eficiencia y exactitud para que podamos tener la mejor respuesta al tratamiento.